BNB es una de las monedas más fuertes de todo el mercado cripto, a pesar de que está muy lejos de sus altos históricos, que si bajamos vemos que llegó hasta los 686 dólares, actualmente está solamente a 233, casi 3 veces menos que su alto histórico. Aunque tampoco no le podemos echar la culpa de que haya tenido mal rendimiento, porque podemos ver que el mercado en general ha estado bajando. La posición de BNB en el mercado cripto está en la número 5, pero si no tenemos en cuenta las stablecoins, porque podríamos decir que es liquidez, son dólares listos para comprar, si los sacamos, pues BNB estaría en la tercera posición, detrás de Bitcoin, detrás de Ethereum, estaría BNB. Así que a mi parecer, esta es una moneda muy fuerte que debería estar en cualquier portafolio de inversión de criptomonedas, y sobre todo a estos precios que está relativamente barato. Sobre todo teniendo en cuenta de que ya sabemos que puede llegar a estos precios, y que además tiene un total supply de 163 millones, pero ellos quieren llegar solamente quemando la moneda hasta los 100 millones. Tengo un video al respecto, si te interesa BNB y si te interesa su proyecto, pues ese video también puede interesarte, va a estar aquí en las tarjetas y abajo también en la descripción. Pero bueno, después de esta introducción, vamos a lo que venimos. Hay muchas formas de conseguir BNB totalmente gratuito, y yo te voy a enseñar la forma en que yo lo hago. Yo utilizo una página que se llama coinfaucet.net, la cual nos permite adentrarnos día a día, varias veces en el día, cada hora, para ser más específico, y podemos recoger, reclamar distintas criptomonedas. A cambio de que nosotros veamos un anuncio, ellos nos regalan criptomonedas. Es como un intercambio, ¿cierto? Todos ganamos. Bien, puedes darte cuenta de que tengo Bitcoin, Ethereum, Tether, ¿cierto? Venimos bajando aquí, está BNB, tengo un poquito de BNB. Esto es porque yo no suelo reclamar BNB, yo suelo reclamar más Bitcoin. Si te das cuenta, tengo 2098 Satoshi, ¿cierto? Y si vemos el valor total de todas estas criptomonedas, pues tengo 1.43 dólares. Así que, primero te harías la cuenta en coinfaucet.net, ¿cierto? Link abajo en la descripción. También tienes que colocar un código de seguridad, ¿ya? Porque cuando tú quieras retirar esas criptomonedas, te van a pedir el código, ¿ya? Es muy importante. Una vez que tengas eso listo, tendrías que venir donde dice List Coin y te salen todas las que quieras. Ahora, si quieres BNB, pues le das Apply en BNB. Ahora, si quieres, por ejemplo, Shiba Inu, pues también vas y le das Play. Pero Shiba no nos interesa en este instante. Vamos a darle a BNB. Y nos saldría una página más o menos como esta que dice Get Your Free BNB. Por lo general, acá a la derecha sale el precio en tiempo real. Si no te aparece, pues simplemente hay que esperar a que cargue la página o reiniciar la página. Aquí ya cargó, pero no me sale, así que yo la voy a reiniciar. Eso es, ahora me sale. Me sale el precio en tiempo real de 233.66 dólares. Y si vamos a mirarlo, pues sale algo muy parecido dependiendo del exchange en el cual lo tome. Bien, aquí nos sale una tablilla que dependiendo del número de la suerte que nos salga en esta ruleta, pues obtendremos distintas cantidades de BNB. Desde 0.0000987 BNB hasta la friolera suma de 1.25 BNB, que serían casi 300 dólares. Así que simplemente vendríamos aquí, donde dice Enter Captcha, le damos una vez. Si no abre una publicidad, la cerramos. Y vamos a poder escribir, en este caso, E, Y. Esos son 4, así 4, D, F. Y le daríamos en Roll. Esperamos el número de la suerte, robole de tamboros, señores y señores. Y ya nos sale y nos ganamos 987, podríamos llamarlo Satochis de BNB. Y para saber cuánto tenemos, dependiendo de la moneda que estamos, siempre acá arriba nos va a salir el saldo. En este caso tengo 5.698 de BNB. Le damos. Y también aquí te dice que tengo 59 referidos. Muchísimas gracias a todos los que se han referido con mi link en otros videos. Y ya están ganando ricos, podríamos llamarlos Satochis de distintas criptomonedas, pero están ganando distintas cripto. Como ven, son muchísimas las que hay. Aquí sí le damos a Listcoin, pues nos salen muchísimas más. Ya están casi todas las más famosas y además las primeras del top 50, top 100. Bien, entonces iría aquí donde dice Account. En este lugar sale todo, digamos, por ejemplo, yo jugué al juego, ¿cierto? Dice BNB. ¿Cuánto pidieron? Esto y me salió el número. Pero este es del referido. Un referido jugó con Mana, otro jugó con Doge, otro jugó con Bitcoin, otro jugó con Solana. ¿Vieron? Entonces, digamos que las personas a las cuales tú invitan, pues ellos juegan y tú también te ganas una partecita. Ya, ahora sí. Cuando nosotros ya tengamos suficiente BNB, nos vendríamos a la parte donde dice Withdrawals. Le damos un clic y aquí dice Withdrawal. ¿Qué es lo que quieres tú retirar? Entonces nosotros bajamos y buscamos BNB. Si no lo encontramos, simplemente nos metemos aquí y tecleamos BNB y ya nos sale automáticamente. Bien, dice el balance. Pues me carga todo mi balance en este caso. Transfer tu address. En el caso de que yo estuviese en Binance, por ejemplo, lo que tendría que hacer es venirme a Binance.com. Si no tienes una cuenta, pues también el link abajo en la descripción te creas una. Y hay que aprovechar porque ahora tienen comisión cero para traer con Bitcoin. Bien, nos vendríamos aquí. A donde dice Billeteras, Pot, Depositar y Retirar. Aquí ya cargaría la cuenta, lo que sea. Y le damos aquí a donde dice Depositar. Y ahora tenemos que seleccionar la moneda. En este caso bajamos. Ahí nos sale BNB, pero si no nos saliera, pues simplemente escribimos BNB y está bien. No Rapid BNB, sino BNB. Por sus siglas BNB. Y seleccionar la red. Para ello, nos vamos a volver aquí. Entonces lo clicamos y tenemos distintas redes. Yo recomiendo utilizar la BNB Smart Chain BEP20. ¿De acuerdo? No vayas a colocar Ethereum. Se puede, pero las comisiones van a ser muchísimo más altas. Entonces colocamos la BEP20. Estos pasos serían más o menos idénticos en otras redes. ¿De acuerdo? Aquí sale mi dirección. La voy a copiar. Esta es mi dirección para mi billetera de Binance. Si tú tienes una billetera en Binance, te va a salir otra dirección. ¿De acuerdo? Son únicas. Entonces volvemos a donde dice Withdrawals. Pego la dirección y me sale la Network. Aquí es muy importante. Anteriormente igual no salió BEP2. Pero yo tengo que cambiarla a BEP20. ¿De acuerdo? Esta es la Binance Smart Chain. La otra es otra red también de Binance, pero no es la que vamos a utilizar ahorita. Aquí colocaríamos tu PIN de 6 dígitos que te dije al principio que es muy importante para poder retirar tu dinero. Y nos dice que el mínimo retiro sería 0.1 BNB. ¿De acuerdo? Entonces para ello vamos a volver aquí al precio de esta de BNB. Vamos a poner 0.1 BNB y serían alrededor de 23 dólares. Para otras criptomonedas por lo general... O bueno, estaba haciendo futuros pero no importa. Para otras criptomonedas por lo general te piden 0... No, no. Te piden 30 dólares del precio actual de la moneda. En este caso de BNB solamente te piden 23 dólares. Así que son 7 dólares menos que tienes que conseguir para poder retirarlo. Esta página también tiene un apartado que si tú le das en Earn, puedes hacer otras tareas. No necesariamente te van a pagar en BNB, pero te pueden pagar por ejemplo en Bitcoin y tú y después lo puedes intercambiar. Puedes hacer un swap. ¿De acuerdo? Dice Surf Ads. Yo le voy a dar a Surf. A veces hay, a veces no. Por ejemplo, tú verías este de aquí y te ganarías... O sea, tienes que verlo durante 15 segundos y te ganarías 4 satoshis. O podrías ver este también de 15 segundos y te ganarías 2 satoshis más. En este caso te pagan en Bitcoin. Y el otro es de Search Ads. Dice que podemos buscar palabras en Google. ¿De acuerdo? Y nos van a pagar al respecto. Por ejemplo, este dice... What's my user again? ¿De acuerdo? Vamos a hacer las tareas. Te voy a dar como una explicación para que después tú lo hagas. No sé si siempre te pagan en Bitcoin o te pueden pagar en otra moneda. Bien. Dice que para hacer esta tarea tenemos que abrir una nueva pestaña. ¿De acuerdo? En Chrome te dice que puedes hacerlo en Control más T. Ir a Google.com o buscar las palabras claves. ¿De acuerdo? En la barra de tareas es la que está acá arriba. Bueno, no es barra de tareas sino en la barra de dirección. Dice que coloque las palabras What my user again en Google para buscar el website y completar la tarea. Así que yo voy a copiar estas palabras. O bueno, me sale aquí directamente para copiarla. Vamos al paso número 3. Dice que una vez que ponemos las palabras claves tenemos que bajar hasta encontrar esta dirección en específico. ¿De acuerdo? Con esta dirección que es What my user again.com. Tiene que ser esa y no otra. Una vez que estamos dentro de la página... Ah, y que si no lo encontramos pues que vayas corriéndote en el buscador de Google. Una vez que encontramos la página dice que bajemos al suelo, al bottom. O sea, a lo más abajo, a las profundidades y que le demos, digamos, le demos 5 estrellas en la calificación a la página. Y que nos van a dar un código y que yo lo coloque aquí y pues seramos recompensados. Así que yo me vengo a Google.com, pego las palabras claves, le doy en Enter, empiezo a bajar y me sale que en este caso dice HTTPS whatmyuseragent.com. Yo ya hice esta tarea en el pasado pero me parece que puedo volver a hacerlo así que es muy bien. Le voy a dar clic aquí entonces. Y aquí sale mi IP y los datos del navegador en el cual lo estáis viendo. Pero dice que tenemos que ir al suelo de la página. Y aquí en el suelo, aquí nos sale, digamos, para poder verificarlo. Así nos sale un loguito del Bitcoin. Así que yo voy a venir y le voy a dar 5 estrellas cargando. De acuerdo. Tiene una calificación de 4.4. Y ahora dice que tenemos que esperar estos segundos para que nos entreguen el código de verificación de la tarea. 3, 2, 1. Bueno, y ahora tenemos que pasar a un pequeñísimo CAPTCHA, ¿cierto? Muy fácil. Además, divertido. Y aquí nos dan el código ya. Con darle un clic ya está más que copiado. Volvemos a la página anterior. Y aquí ya me sale el código que utilicé anteriormente. Pero voy a pegar el nuevo código. Y casi le doy en Cancel. Y le voy a dar a Submit. Entonces, ROE, tambores. Nos hemos ganado 10 satoshes de manera muy, pero que muy sencilla. Ahora, voy a volver aquí al Earn. Ya les mostré cómo se hace, en este caso, de los Search Ads. Vamos a donde dice Surf Ads. Voy a hacer solamente uno para que... Ah, mira, ahora nos queda este. Y el otro que valía dos veces más. O sea, 4 satoshes ya no está. What is my user agent? Es parecido al anterior. Así que le di clic a la página. Se me abrió una nueva pestaña. Y ahora está corriendo como este tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a ver qué pasa cuando llega el 1. Whiting. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede? La verdad es que llevo un rato esperando y todavía no pasa absolutamente nada. A ver, voy a cerrarlo. Voy a refrescar la página. Ah, bueno, ahí está. Una vez que tú la cierras, ya me gané unos dos ricos satoshes. Esto es extra, ¿de acuerdo? Igual, no sé si lo dije o no, pero aquí en el BNB podemos venir cada hora a hacerlo. O sea, podríamos venir 24 veces al día. Suponiendo que tú duermes 8 horas, pues podrías venir 16 horas al día a apretar la cosita esta. Entonces, suponiendo que tú vienes 16 veces al día. Sería 0, punto. No sé cuántos 0 hay ahí. Realmente voy a contar los 1. Hay los ricos anuncios. Ahora sí, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Son 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7 por 16. Notaría esta cantidad. Así que yo la voy a copiar. Me voy a venir a BNB price y lo vamos a pegar. Estaríamos hablando de que estaría sacando unos 3 centavos diarios solamente por venir unas par de veces al día, ¿de acuerdo? Todo eso solamente tú. O sea, si tú tienes referidos y digamos que tu amigo también viene 16 veces al día, tú ganarías la mitad de esto. O sea, 1,5 de forma totalmente pasiva. Yo creo que por ser algo tan sencillo, pues igual vale la alegría, ¿no? Además, y por lo que me gustan tanto las faucets es que, por ejemplo, tú vienes aquí y te están dando, digamos, 987 satoshis de BNB. Pero esto es según el precio actual. Si el precio cae, por ejemplo, a 200 dólares, entonces ya no te darían 987 satoshis, sino que te darían 1,500, por ejemplo, para poder nivelar el precio. Digamos que cada vez que tú vienes te dan 0.005, ¿cierto? O sea, medio centavo en el valor de la moneda. Digamos que es eso. Entonces, siempre te van a dar eso en el valor de la moneda. Entonces, si la moneda baja, pues te dan más cantidad de tokens. Si la moneda sube, te van a dar menos cantidad de tokens. Porque siempre te van a dar el mismo, pero en valor en dólares. Entonces, ahora que estamos en un mercado bajista, cada vez que baja el precio nos van a ir dando más y más y más. Y después, cuando el precio se recupere, pues vamos a ver, digamos, una subida exponencial en el valor de nuestras criptomonedas.